Desde el año pasado que estamos con esta problemática, que se hizo el conducto de agua por acá abajo y antes teníamos una zanja precaria pero nunca tuvimos problemas. Ahora el día que llueve tenemos el agua dentro del terreno, es un lago, no se puede transitar porque no hay veredas, es imposible. ¿Cómo es que se vive, digamos, los días que cae mucha lluvia? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes como vecinos? Es intransitable, no te va a entrar una ambulancia, no te entra nadie, llega un remis, nada. ¿Los chicos? Se movilizan la gente con moto o de a pie o un remis. En moto no se puede transitar, el remis no puede entrar, una ambulancia tiene que entrar o no entra. ¿Los reclamos en la municipalidad en qué estado se encuentran? Nosotros firmamos todos los vecinos de acá, de toda la cuadra, pidiendo el cordón cuneta, pagándolo, o sea que queremos pagarlo. Pero nos dijeron que sí, que a partir de marzo era, ¿no?, que iban a empezar las obras. Tengo los papeles como que entraron en la municipalidad sellados, pero a partir de ahí no tuvimos más ninguna respuesta. Acá la solución es un cordón cuneta, porque cuando llueve no tiene agua salida ni para una esquina ni para la otra. Antes de que haga la obra, más allá teníamos la zanja, que se juntaba mosquitos y todo eso, pero transitaba, la gente iba, los chicos a la escuela, pasaba remis, ambulancia, pero después que se terminó la obra, no sé, cuando llueve no es impasable. Una cosa es impasable, rompe todo, vehículo, moto, ni en bicicleta puede pasar. Queremos una solución media rápida, porque ya, usted vio que no se puede ni pasar. No, hace de los 28 años que hace que yo vivo acá en este barrio, es la primera vez que esto está intransitable, porque de los 28 años que estuvimos acá siempre pudimos circularlo más bien. Incluso había ripio, acá teníamos un ripio, y ahora aunque pusieran el ripio, si no hay un cordón cuneta no hay solución. ¿Cómo fue que se empeoró la calle por el tránsito? Uno que está en el barrio, a veces cuando vienen a hacer una obra, uno no es ingeniero, pero nos tendrían que venir a preguntar, porque uno conoce cómo circula el agua, cómo es el movimiento del barrio, y hacen obras como la que hicieron acá, que a nosotros nos perjudicó, no nos favoreció en nada. No, al control. Sí, todo al contrario. ¿Cómo fue que se fue poniendo tan mal, digamos, esta calle? ¿Pasan muchos camiones o es por el mismo uso...? No es el tránsito de a lo mejor los proveedores que vienen a las despensas, pero no es por eso, es el tránsito normal, es un tránsito normal. El tema de esto es que acá de esto tenemos 60 centímetros de tierra y abajo tenemos el asfalto, que sería el conducto que se hizo, y el agua no chupa, se queda, y se hace como un barro malo, puré se hace, no seca nunca. Fíjate que si llueve un poquito más, no salí ni entra acá. El tema de esto es que nos falta el cordón cuneta, nada más, como que el agua corra para la boca de tormenta, nada más, no es mucho, pero necesitamos eso, ¿no? Estamos... Esta es una cuadra, toda esta cuadra, que es una cuadra larga, como dos cuadras, bien ser, son todas gentes de trabajo, todos tienen su trabajo, y por eso todos firmaron como pudiendo pagar una parte del cordón cuneta, pero bueno, no tuvimos nunca una contestación de nada. ¡Gracias!